La madrugada fue detenido el segundo de cuatro implicados en el asalto a la joyería Bergeri, registrado el 26 de junio en Plaza Antara, en Polanco, aquí en la Ciudad de México. El detenido se llama Javier Zadrak, de 28 años, identificado como autor intelectual y material del robo de 15 relojes. Este hombre es quien el día del asalto utilizó un hacha para romper las vitrinas del negocio, usaba una sudera blanca, pantalón oscuro y tenis blancos. Según lo informado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, este sujeto cuenta con antecedentes penales por portación de arma de fuego y despojo, ambos delitos en mayo de 2022. Fue capturado durante el cateo a un inmueble de la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo Amadero, donde también fue detenida una mujer de 29 años, hasta el momento sin relación con el robo. En el domicilio aseguraron motocicletas, drogas, arma de fuego, cartuchos útiles, celulares. Aunque ya están ubicados, dicen falta por detener a dos asaltantes más. Y bueno, del botín no se sabe nada, de los relojes Cartier y Rolex.